Hola, buen día. Espero que se encuentren de lo mejor. Quiero agradecer y mandar saludos a todas las personas que se han suscrito a este canal. Su apoyo es muy importante. También aprovecho el espacio para invitar a la afición mexicana a abstenerse de emitir el tan penoso, irrespetuoso y homofóbico grito que atenta contra la diversidad y puede traer graves consecuencias al fútbol mexicano. ¡Apoya con respeto! En esta ocasión les mencionaré 15 datos acerca del club Emelec de Ecuador. ¡Comenzamos! 1. El club fue fundado el 28 de abril de 1929 por el estadounidense George Carwell. 2. Su principal rival es el Barcelona de Guayaquil. El clásico del astillero se juega cuando ambos se enfrentan. 3. Sus partidos como local los juega en el estadio George Carwell. 4. Participó por primera vez en la Copa Libertadores en la edición de 1962. No avanzó de la fase de grupos. 5. El entrenador que más trofeos ha ganado con el club es Fernando Paternoster. Entre 1962 y 1966 consiguió 6 títulos. 6. En 1957 se coronó campeón del primer campeonato ecuatoriano de fútbol de primera división. 7. El máximo goleador histórico del club es Carlos Alberto Juárez, con un total de 146 anotaciones. 8. Ha ganado la primera división de Ecuador en 14 ocasiones. 9. El himno del club fue compuesto en 1991 por Efren Avilés. 10. Participó por primera vez en la Copa Sudamericana en la edición del 2009. Fue eliminado en octavos de final por el Botafogo de Brasil. 11. Emelec y Barcelona son los clubes que más veces han participado en la primera división de Ecuador. Lo han hecho en 62 ocasiones. 12. Descendió por primera y hasta ahora, única ocasión, en 1980. Al torneo siguiente logró el ascenso. 13. Lo más lejos que ha llegado en una Copa Libertadores es haber alcanzado las semifinales en 1995. Fue eliminado por el Gremio de Brasil. 14. El primer presidente del club fue su fundador, George Capwell. 15. Lo más lejos que ha llegado en una Copa Sudamericana es haber alcanzado los cuartos de final en el 2014. Fue eliminado por el Sao Paulo de Brasil. 15. Espero que el video haya sido de su agrado. Si es así, los invito a darle me gusta y a activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo material. Les recuerdo que pueden dejar en los comentarios alguna temática que quisieran que tratara en este canal. Los enlaces a nuestras redes sociales aparecen en pantalla y en la descripción. Cuídense mucho. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!